La Comer La Comer El bochinche está caliente La Comer Preparando una impolítica La Comer La verdad que ya la tiene La Comer Es la hora del bochinche La Comer Llegamos, pueblita de Puerto Rico y Estados Unidos El lunes llegó y el reloj marca las 5.55 El momento de ponernos al día Los bochinches y reinos Porque aquí está La manda más La Comer Gracias, Jan, gracias No me digas que este fin de semana no llovió Jamás y nunca De agalón, como decimos en el campo Comer Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico Suerte que yo vivo por ahí cerquita Pero yo me eché allá a mi lugar Allá en el condado Me eché casi 3 horas Sí, porque le tomó el tapón ese de Minilla Del túnel Minilla Que horrible, ¿verdad? Mire, don Pedro Don Pedro Pierluisi ¿Quién es la persona que se encarga de estas cosas De obras públicas y eso? Creo que es una dama Si más no recuerdo Una señora Búscamela por ahí Directora de Obras Públicas Directora de Obras Públicas Mire, don Pedro Pierluisi Bendito Mire, esto del túnel El túnel ese Minilla Allí Eso es un desastre La gente 3 y 4 horas para llegar a la casa ¿Qué está pasando en este país? Óigame esto Tú viste las inundaciones Horrible, inclusive A mí me tocó Me tomó varias horas allá en la avenida Roosevelt También detenido después del show Pero vi lo del túnel Minilla Y es espantoso Óigame, señores Señores Esto es una cosa horrible Mire, mire El túnel Minillas Y un viernes, comay Para comentarnos lo que pudiera Perdón, Pedro Pierluisi Dice que todo está bien Un viernes Un viernes Yo que vivo allí cerquita Mire, los que viven en Carolina Echaron como 4 o 5 horas Entonces Mire, esto Páralo ahí Páralo ahí Páralo ahí Señores Esto es cerca de Guapa Televisión San Patricio Guaynabo Mire, mire Miren eso Mire Aquel con el Mercedes Benz Se metió Se lo llevó Se lo llevó Señores ¿Dónde está? Mire, eso de ahí Cerca de Guapa San Patricio Oigan, eso lleva Años y años Y años Aquí vienen los populares Y vienen los PNP Y nunca Absolutamente Nada Eso es un Mercedes Benz Comay Eso era un Mercedes Benz Así que si le venden Un Mercedes Benz barato Cuidado Señores Yo digo Esto es increíble Mira allá Hasta el Capitolio También Ay Mire, mire El túnel Minilla Mire, mire Déjame ver el túnel Miren esto Detenido Totalmente Miren esto Esto Y esto no pertenece a San Juan Digo, el distrito de San Juan Pero Ahí Don Miguel Romero No tiene que ver nada Es la señora Esa Mire que me busquen el nombre De la señora esa ¿Cómo se llama? Gulelo Ahí está Esa que está ahí Mire, por favor Tienen que arreglar eso De una vez y por todas Óigame Todo Todo El área metropolitana Tiene que Salir por ahí O entrar Igual que para Carolina Miren eso Claro Buscar una bomba Entonces la gente Cuatro Tres Cinco horas Con un tapón Ahí Todo el mundo quiere colarse Y no se Olvídese No, el desespero De estar uno He metido un tapón Tantas horas Horrible Mira lo que pasó En el Capitolio Jan Miren esto Señores Y digo esto Para que el pueblo De Puerto Rico Este Y básicamente Don Pedro Pierluisi Se ponga las botas El Capitolio Miren eso Miren eso Ese es el Capitolio De Puerto Rico Wow Eso es Mira, mira Mira como sale agua De ahí arriba Demasiado Esto se dice Es una vergüenza Para Puerto Rico Muy bien Muy bien Don Pedro ¿Dónde es que está La cuestión esa Que usted dice Que todo está chévere Que todo está bien Óigame Un aguacero Es verdad que llovió muchísimo Que hace tiempo Que no llovía así Supuestamente Desde 1982 Pero tenemos que estar preparados Habían unas bombas Que no funcionaron Ejemplo En Ocean Park Y todo Bueno Todo el área metropolitana Estaba paralizada Y de sopetón Porque no avisaron De eso No avisaron No avisaron Entonces Tú sabes Quien también se quedó Se quedó Bará Mamá YoYo Doña Carmen Se quedó Bará Se quedó Bará Allí en el Expreso Tuvieron que también Este Auxiliarla Y ella tiene una guagua buena Y todo Señoras y señores Al fin y al cabo No estamos preparados Puerto Rico No está preparado Ni para una Porquería de lluvia Una isla tropical Como hay que Esos eventos son regulares En este país Entonces yo digo Pero 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 ¿Qué está pasando? Señores Esto estamos hablando Bendito sea Dios Bendito sea Dios Meta mano Meta mano Porque si no Le van a comer los dulces En la primaria esa Óigame Esto no puede ser Señores Que con una lluvia Estén todos Hogares inundados En el área metropolitana En Carolina En Fajardo Esto Horrible Esto fue horrible Así que Vamos 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 a ver Que sucede Señoras y señores Mire Tengo Tengo un clase De bochinche De la De la De la alta Sociedad De la alta Aturnia Oiga que se vio Y en corte Ya mismito Ya mismito Vengo con eso Mientras tanto Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Let's get ready To Rambo Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico En la esquina azul Pesando cerca De ciento setenta libras Porque está un poquito gordita Lorna Soto Arcadeza de Canovana Óigame Y pesando cerca De ciento veinte libras Y casi cuatro pies de estatura Porque es un enano Óigame Yo no sé De qué color es él Si es negro Si es rojo O si es azul Normando Valentín Mucho mixto Sí Señoras y señores Normando Valentín En el primer round Oye Critica A La iniciativa De la alcaldesa Lorna Soto Ella tiene un evento Llamado Pump 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 Pumpkin 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 ¿Qué? Páralo por ahí Pumpkin Pumpkin De calabaza Algo así Eso De calabaza Mira Páralo ahí Pumpkin Pumpkin Es la cosa Yo no sé hablar de inglés De calabaza Eso es la central De canovana Esto es un huerto Este De calabaza Donde tú sabes Las familias Pues pueden ir Tirarse fotos Y disfrutar Es algo Es algo simpático Es algo simpático Y como la central No se está usando Ese tipo de eventos Hace mucho de calabaza En Estados Unidos En Estados Unidos Tú sabes Pues entonces Señoras y señores Vamos a ver lo que Normando Valentín En el primer asalto Dice y critica A Lorna Soto La alcaldesa De canovana Déjame verlo Tú eres Normando Tú eres Normando Esas calabazas Esas calabazas de canovanas Donde se invirtieron 15 mil dólares En 860 calabazas Cada calabaza sale A 17 dólares Con 44 centavos ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Qué hace chismosa? Sacó la calculadora Sacó la calculadora Señoras y señores Pero rápidamente En el segundo asalto Viene la alcaldesa Lorna Soto Y le conecta un jab A Normando Valentín Y dice ahí Lorna dice ¡Normando! Estás dando información Farsa Al país Y quieres deslucir Una actividad Que ha tenido un impacto Para todo el desarrollo Económico De mi ciudad Te escribí Para que me dieras Espacio Y me lo desgaste ¡Eres un irresponsable! ¡Se te pusieron los huevos a peso! Mira, mira Antes de seguir Antes de seguir con la pelea Doña Lorna Soto Discúlpeme Pero mire Hay una cosa que se llama Puntos y otros comas ¿Qué es importante? No se los puede comer Ella fue por ahí Sin puntos Y sin comas ¿Vale? Después dice Desarrollo económico De mi ciudad ¡Punto! Exactamente Te escribí para que me dieras espacio Y me lo negaste ¡Punto! ¡Claro! Y la T con letra mayúscula Después del punto Y eres Eres un irresponsable Doña Lorna Vamos a la escuelita Allá de nuevo Allá En Canóvara Ok Pero entonces Esto sigue Esto sigue Esto sigue Claro Claro Sigue ahí Lorna dice Aquí mi conversación Contigo y evidencias Y no quisiste aclarar Pueden venir a cubrir la actividad Y lleven información correcta Y no tratar de dañar Algo que millones de personas Pudieron ver el desarrollo De nuestra ciudad A nivel turístico Desarrollo económico ¡Ay! ¡Qué bochín! ¡En la lucha libre! Normando Te han dado hasta dentro del piso Normando Entonces Este La 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 Creo que el evento Mira ¿Está serio? Normando Normando Está serio Dame a Normando Serio Normando Te han dado De arroy de masa Ok Te apintaron hasta las caras Le parecieron Señoras y señores Me informe Fíjate Esta actividad Fue una Es una actividad chévere Tú sabes Yo no entiendo Por qué Normando Se puso a A criticar eso A calcular cuánto Costaba cada calabaza Creo que el evento Terminó con cerca de No sé Si 400 500 mil dólares En ganancias Fue un palo entonces Definitivo Así que Don Normando Bendito Tiene que Tiene que averiguar Bien las cosas Doña Lorna O sea Este Eso Y déjame decirte Mami que tú quieres Que me coma el tío Mira Eso 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 fue Eso fue Una lucha En desventaja ¿Tú sabes? Ah sí En desventaja Sí porque Una mujer Contra un enanito Bueno señoras y señores Oye 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 Hay otra lucha Señoras y señores Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Oye oígame bien Oye oígame bien En la esquina Azul 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 Oígame Pesando 340 libras El analista político Gary Rodríguez Peso pesado Oye oye oígame bien Oye oígame bien En la esquina Azul También Ok Pesando Cerca de 220 libras Porque está Medio gordito El cuñado De don Pedro Pierluisi Andy Guillermán Ahí está Ahí está Señoras y señores La pelea El primer round La empieza Gary Rodríguez que cogió, entonces que Don Pedro José, digo Don Pedro José Don Pedro Pierluisi es el que trata con diferentes personas el gobernador imagínese entonces hay un aspirante al Senado por el distrito de Bayamón PNP que se llama Mabel Vélez Romero y entonces pues ella está como que retando a Carmelo Cachemelo Río y a Doña Midalia Padilla entonces él se tiró una foto con Pedro Pierluisi con Mabel Vélez Romero entonces vamos a ver lo que ha publicado Gary Rodríguez sobre esa foto y ahí fue que se formó el revolú, déjame ver mira, ahí está la foto y que dice Gary anda, las lealtades de Pedro Pierluisi caducan, eso decían parece que ya caducaron las lealtades con los incumbentes en el Senado por Bayamón pues Pierluisi sube foto con Mabel Vélez Romero quien está retando a Carmelo Ríos y a M. Padilla 2020 ¡Ay! Pueblo de Puerto Rico ese Gary Padilla con su puestazo el hombre está, él está él está en la liga de arroz blanco pero cinta azul señoras y señores y rápidamente Raudo y Veloz el cuñado ok de don Pedro Pierluisi el esposo de Gary de Gary Pierluisi óigame le contestó lo siguiente vamos a ver don Andy Guillermal ¿qué dice don Andrés Guillermal? eh, eh, Jan Gary es una obsesión enfermiza la que tienes contra un funcionario que sí salió electo al gobernador le piden fotos mucho incluyendo candidatos líderes del PNP y si tienen a todos con él estás mal tus lealtades son las que caducan ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso tuvo que tener! ¡Evo Jinger! ¿Qué? ¡Evo Jinger! ¡Señores! ¡Señores! Bueno, para que señores déjenme explicarle esto déjenme explicarle esto Gary está con Jennifer ajá, ok y entonces no está con Pierluisi ok y entonces yo entiendo que Mabel está con Pierluisi y mi Dalia está con Pierluisi y Cashmelo está con Pierluisi y entonces el cuñado del gobernador de Pierluisi pues tiene que estar con Pierluisi si no lo botan de la casa literalmente no, no va a estar con Jennifer es verdad es un lío vuelve en el mueble ay no, gente así que así que señoras y señores mire ¿cuándo son las elecciones? las primarias las primarias ahora en en verano en marzo en junio en junio del año que viene sí mi paciencia se está acabando pues háblate allá con arroz blanco mira allá dígame como hay fíjate de enero a junio son seis meses entonces ahora todavía no llega noviembre que es un mes diciembre oye faltan ocho meses y esta gente está batallando entrándose a palo esto es una cosa esto es una cosa increíble así que bueno Gary dale con el fuetazo bueno señoras y señores pueblo de Puerto Rico lo que lo que les voy lo que les voy a a decir ahora y lo que les voy lo que les voy a enseñar es algo que verdaderamente me me regocija me regocija yo yo tenía yo no tenía fe yo no tenía fe yo no tenía esperanza eh que surgiera lo que de lo que les voy a hablar ahora eh les voy a hablar de de una madre que vi desesperada una madre que yo dije esto no va esto no va para ningún lado bendito y me refiero a doña Carmen Santos la mamá de el rapero Arcángel y la mamá de Justin Santos que murió eh fatalmente un choque provocado por doña Mayra Enid Nevarez Torres eh todo el mundo sabe que lamentable lamentablemente eh la honorable juez Nerisbel Durán Guzmán eh suprimió la prueba de alcohol eh de doña Mayra Enid Nevarez Torres los licenciados Ramón Nevarez Ortiz Ramón Nevarez Andino no sé de qué manera envolvieron a la honorable juez Nerisbel Durán Guzmán que es una mujer eh recta una mujer buena pero es pro defensa y entonces ella lo más importante de de todo este caso era la prueba de alcohol que ellos ellos para que tengan claro señores mire los abogados Nevarez Ortiz y Nevarez Andino eh vinieron con el paquete de que Mayra pues este que o sea como que la obligaron hacerse la prueba de de alcohol el policía y las personas que estaban allí en la en el hospital cuando no fue así pues señoras y señores pueblo de Puerto Rico el departamento de justicia los fiscales eh el fiscal el Manuel Santiago Quiles Jesús Torres González y Rafael Carrao eh fueron en alzada al tribunal apelativo y hoy hoy señoras y señores pueblo de Puerto Rico tres honorables eh jueces fallaron a favor de Justin Santos fallaron en contra de Mayra Enid Nevarez Torres y la prueba de alcohol es totalmente válida es importante esa prueba claro porque si se suprimía lo se suprimía la prueba de alcohol pues ya tú sabes pues imagínate lo que iba a cumplir en la en la casa en la casa y ya y los los abogados tú sabes con con sus trucos y sus cuestiones señores vamos a ver un momentito eh lo que el tribunal eh apelativo porque esto es bien importante que lo sepan ok bien importante vamos 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 a verlo mírelo mírelo ahí pueblo de Puerto Rico versus Mayra Enid este Torres y Jan léeme los nombres del panel el panel está integrado por su presidenta la juez Lebrón Nieves el juez Adame Soto y la jueza Martínez Cordero entonces la juez Lebrón Nieves este pues fue la que la 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 ponente y esto esto es de hoy señores esto es acabadito de llegar en todo mire esos son cincuenta y pico de páginas que yo no se las voy a leer las cincuenta y pico pero hay un cantito hay un pedacito que que se circuncribe a todo a todo a todo y eso es lo que vamos a leer adelante queda claro que la parte recurrida obedeció sin protestar al pedido del funcionario pues no surge de la prueba presentada que esta se hubiese negado ni de forma expresa o tácita a la toma de muestra de sangre al contrario las acciones de la señora Nevarez Torres demuestran que brindó un consentimiento tácito de forma voluntaria conforme al derecho expuesto el consentimiento voluntario de forma tácita otorgado por la parte recurrida constituyó una de las excepciones en las que no es indispensable una orden judicial previa finalmente cabe destacar que no nos convence el argumento de la parte recurrida respecto a que el hecho de que el agente Oquendo Torres no le advirtió a la señora Nevarez Torres que podía negarse a que le realizaran la toma de muestra de sangre era razón suficiente para invalidar el consentimiento brindado por esta como mencionaremos previamente nuestro máximo foro ha sido sumamente claro al expresar que no es requerido que el titular del derecho esté consciente expresamente de que tiene derecho a no consentir pues la importancia se basa en demostrar la legítima necesidad de practicar el registro y la ausencia de coacción física o psicológica señoras y señores en cincuenta y cuatro páginas y eso lo firma la secretaria del tribunal de apelaciones la honorable licenciada Lilia M Oquendo Solís señores oígame bien lo que les voy a decir y aquí se tiene que ir ya legislando estos vagonetas senadores y representantes para que esta ley del que cojan borrachos sea quien sea sea pero fuerte fuerte oígame los abogados de Mayra este Nevares lo que estaban también este argumentando ah es que el policía no le dijo oiga doña Mayra usted también tiene se puede negar si usted quiere pero que el policía le va a decir eso se niegue ella si quiere él le dijo mire vamos a hacer la prueba y ella dijo si vamos a hacer la prueba bendito si estaba consciente que estaba borracha que estaba consciente de que había provocado un accidente si ella sabía si había matado a alguien o no pues no no se sabe pero todo esto señores desde principio lo estoy diciendo se hubiese ya terminado si esta señora Mayra Nevares hubiese dicho mire yo soy culpable yo lo siento le pide perdón a doña Carmen mire y a lo mejor sabrá Dios si le meten unos añitos y eso pero así no entonces los abogados estos Nevares querían que el guardia o sea le dijera mire pero usted se puede negar también no entonces se estaban arreguindando de eso señores el juicio va a seguir y yo les garantizo que ella va a salir culpable y les garantizo que va a cumplir bastantes años de cárcel porque ahora mismo eso era eso era lo más lo más importante así que una tranquilidad increíble para doña Carmen Santos que bendito la vimos la vimos por ahí cuando estaba en el allá en el puente Teodoro Moscoso una madre bien desesperada así que doña Carmen sabe que estamos con usted también con Arcángel y descanse descanse en paz este Justin Santos señoras y señores mire no se vaya no se vaya nadie mire tengo algo de la alta sociedad atención todos los de la alta sociedad que tengo un clase de bochinche que se vio hoy en un tribunal aquí en el área metropolitana oígame bien también señores mire vengo con una historia que los va a poner a llorar los va a poner a llorar óyeme y tú sabes que ahora de jet privado y todas esas cosas ahora están viajando en frontiers de aviones privados a frontiers vengo rápido no se vaya nadie y los bochiches continúan con la comay recorren nuestras líneas confidenciales 939484 1193 estamos de tu lado las mujeres podemos estar insertadas en los procesos decisivos de un país yo no quisiera pensar que este tipo de comentario pues pueda mermar el deseo de muchas mujeres para insertarse este es un ejemplo de como una mala estrategia te lleva a pegarte el tiro en tu propio pie suponiendo que la junta le dijera que sí sería 15 años menos los 6 que ya cumplió o sea que 9 años esto no se ha acabado según plantea él para propósitos judiciales este caso se acabó jugando pelota dura esta noche a las 7 por tele 11 lectura trabajo diversión descanso nuestras camas se ajustan a tu estilo de vida matriz depo con el más grande inventario en camas ajustables entregas a toda la isla matriz depo los madrespertos 4250022 regresa tu favorita más durota que nunca la madurita en su tamaño original o en la nueva madurita extra extra large con más pollo más bacon más amarillos y más sabor para compartir marcos pizza los pizza lovers sabe bienvenidos a la lancha de catania permiso sabes llegar a la placita desde aquí claro que sí ven conmigo aquí es brutal gracias oiga como llego a la plaza de bayamol ven conmigo que vamos por el tren llegamos viste que es fácil excelente gracias transportación y movilidad segura y accesible por lancha autobús y tren libera transformación de un sistema integrado con ATI la excelencia de san lucas llegó al área metro el hospital episcopal san lucas metro en cupe y te ofrece sala de emergencia veinticuatro siete médicos especialistas servicios hospitalarios y un centro de cuidado prolongado con un modelo único en su región ahora estamos más cerca de ti llámanos al siete ocho siete siete seis uno ocho tres ocho tres hospital episcopal san lucas metro una nueva era de salud el liberty el nuevo iphone quince pro va por nuestra cuenta cámbiate a liberty y recibe hasta seiscientos cincuenta dólares para el saldo del equipo con tu compañía actual trae tu número a la mejor red móvil en puerto rico liberty tu mundo mejor conectado ASC te ofrece muchas ventajas ahora hasta coordinan el servicio de grúa a todos sus asegurados así es si el vehículo no corre a causa del accidente envíanos un mensaje por whatsapp y te enviaremos una grúa al lugar del accidente y lo mejor ASC se encarga del trámite y costo de la grúa vas a la segura con los efectos escoge ASC sella, pinta y ahorra con ferreterías ACE compra uno y te regalamos otro al comprar un galón o paila de la pintura wall coat de Lanco o una paila del sellador crosco seis mil seiscientos con fibra te llevas el segundo gratis valido del dos al cuatro de noviembre visita ACEPuertoRico.com en Liberty te conectamos sin miedo activa tres líneas por solo treinta y cinco dólares al mes cada una en la mejor red móvil en Puerto Rico pide por esa boca en Liberty te lesionaste en un accidente de auto o sufriste una caída se están acumulando tus gastos médicos perdiste tu trabajo estás confundido sobre qué hacer ahora llama a Pon de Hockey para obtener la orientación que mereces los abogados de Pon de Hockey tienen la experiencia para ayudar a los puertorriqueños a través del proceso legal y cómo tratar con las compañías de seguro llama ahora al número que aparece en pantalla o visita Pon de Hockey dot com para programar una ciudad esto no se detiene los mochinches con la periodista de hierro la Comay bueno señoras y señores lo que es la vida ¿qué pasó con eso? lo que es la vida imagínate que tú usted ejemplo Donald Trump usted trabaja ahora Donald Trump tiene sus jets privados y todo así viajando que de momento tú lo veas sentadito en un sitio allí en JetBlue la pasadura ¿sabes? la pasadura o en JetBlue no tanto en Frontier o en Spirit señoras y señores qué clase he mencionado nombre como hay nombre usted no ha dicho señoras y señores oígame bien los vieron en el aeropuerto internacional de Orlando Florida oígame en la línea en la línea esta Frontier eso es barato a 75 centavos a 75 y a veces te dejan y a veces te dejan señoras y señores después de estar viajando en Jet Privado y muchas cosas etcétera etcétera oígame Cris Agrón y Gret Marie Corla eso como hay así lo invito como lo mencionas señoras y señores tengo tengo déjame ver primeramente las fotos las fotos cuando ellos estaban así o él mayormente que estaba en eso en esos jets privados 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 exacto déjame ver el video miren eso miren 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 ella ahí eso eso hace un tiempito que yo lo presenté aquí mira eso es para allá para Dubai y todo mira y ahora y ahora ahí en Frontier ni Mavi Champagne señores vamos vamos a ver vamos a ver en el aeropuerto de Orlando que siempre siempre está allí los cero los cero cero maleteros déjame déjame ver las fotos donde ellos están miren esto ese es Chris Agron está ahí yo no sé está hablando con una persona miren en la parte de atrás donde está Gret Marie Colón y entonces déjame ver la otra miren miren ahí está ahí está Gret Marie ahí está me imagino que estará testeándole a la mamá nos vamos en Frontier miren entonces ahí 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 está el otro o sea entonces el vuelo era para Tampa de Orlando a Tampa que cerquita si si no cerquita eso como cuánto de Orlando a Tampa en avión debe ser como 15 o 20 minutos se hubiesen ido en carro mira de Orlando a Atlanta a Atlanta y que yo dije Tampa Tampa caminando caminando gatiando a Atlanta señores de Orlando a Atlanta se fueron allá déjame ver el 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 del vuelo déjame ver la línea esa de vuelo mírelo ahí que 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 estaban haciendo allí pues yo la verdad que no sé mira ahí viaja este como se llama American Line Exactamente Delta es de ahí tiene base Delta todo eso pero frontiel mira Normando espérate señoras y señores la cosa la cosa después de primera clase y todas esas cosas y mira parece que la cosa está color de hormiga brava no hay presupuesto ok no hay presupuesto bueno señoras y señores pueblo óyeme óyeme oye tú sabes tú sabes que el tribunal municipal de de Salina el caso este de Victoria Sanabria y este su esposo Luis Tito Olivera pues señores y señores tenían una una demanda a Randy Díaz Colón y eso estaba a nivel del del texto apelativo y todas esas cosas señoras y señores tengo en línea telefónica a Victoria Sanabria y a Tito para que nos digan que en qué ha parado esa demanda hello saludos hola hola Victoria hola Tito ¿cómo están? buenas noches muy bien ¿y usted cómo está? ah muy bien qué bueno tenerlos aquí vía Skype bueno gracias muchas gracias ¿qué está pasando con la situación esta de ustedes demandaron a Randy Díaz Colón presidente de producciones eh eh Corporation Randy Díaz que ustedes tuvieron que eh los contrató no les dio dinero ustedes tuvieron que poner de su dinero y entonces no quería devolver ¿en qué ha parado eso? ¿cuál es la situación? bueno pues gracias por la oportunidad este son cinco años que llevamos calladitos que por este recomendación legal no habíamos hablado para no interferir en el caso y es mucha información de cinco años pero trato de concentrarlo lo más que pueda eh ganamos finalmente la demanda en el tribunal eh superior de Salinas él apeló fue al tribunal de apelaciones el tribunal de apelaciones sostiene la sentencia la sentencia del tribunal eh superior de Salinas básicamente él nos contrató en el dos mil dieciocho para hacer tres actividades fuimos a la primera no apareció el dinero él se comprometió a tener parte del dinero en la segunda presentación fuimos a la segunda presentación no apareció el dinero de la primera ni la ni de la segunda que tenía que aparecer ese día y me vi en la obligación entonces a suspender la tercera eh y cuando regreso a Puerto Rico pues entonces entablo la la demanda por cobro eh Victoria ¿Cuál fue entonces el el paso final? La resolución final Gracias a Dios eh la resolución final tanto en el tribunal de Salinas como en el apelativo es que ganamos el caso y que Randy nos tiene que pagar Ok actualmente ¿le dieron un tiempo para que él pague o cómo es la cosa? Mire él él el el tribunal establece que tenemos nosotros quince años para cobrar esa deuda ¿Quince años? Quince años para cobrar esa deuda así que eh utilizo utilizo este medio como hay para decirle directamente a Randy Randy como mejor sales es comunicándote con nuestro licenciado el licenciado Joe Colón de Guayama y nos sentamos y hablamos porque estamos hasta este punto aunque ganamos aunque tenemos la sentencia a nuestros favores estamos dispuestos a entrar a una negociación contigo porque no vas a poder tener tranquilidad por quince años todo lo que tú compres estaría sujeto a un embargo de nuestra parte si nosotros vamos detrás de ti una casa un carro cualquier arreglo el gato quiso salir también cualquier arreglo el gato el gato el gato está en la demanda ¿no? no el gato no está pero mira pero dio el caretazo pues mira este él básicamente este estaría sujeto a cobro de dinero cualquier actividad que él haga este sueldos de él así que estaría él no puede hacer ninguna actividad económica sin que tenga en la mente va a venir Tito va a venir Tito va a venir Tito así que mira este vamos a hacerlo de la mejor manera posible todavía estamos teniendo este una 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 rama de olivo para que él venga y resuelva si no pues va a vivir quince años sin poder comprar y hacer absolutamente nada ni calzoncillo puede comprar si como hay una cosa bien importante una cosa bien importante que me gustaría que su público supiera es que eh eh el tribunal le dijo Mendaz a Randy que eso es bien raro o sea que le dijo que era mentiroso que tenía la intención de defraudar él me dio a mí una información falsa de la de la corporación que una vez él tuvo pero que no tenía al momento de firmar el contrato conmigo la información de la corporación que él me dijo que él tenía no existía la corporación estaba cerrada y él ya tenía notificación que se la iban a cerrar así que cuando entra este a hacer esa negociación está cerrada la corporación y ocurre en el tribunal algo bien 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 raro aquellos abogados que estén viendo este saben que es bien raro que es que el tribunal rasgó el velo corporativo eso quiere decir que le dijo a Randy Randy no puedes utilizar la corporación para protegerte a ti y a tus bienes la corporación no te va a proteger no existe para estos fines y permitieron que el hijo libera a través de Victoria Sanabria fuera directamente hacia él y sus bienes ganancias bueno Tito y Victoria gracias por habernos explicado esto a todo el pueblo de Puerto Rico Dios me los bendiga y muchos guisos ok muchas muchas salud y cuiden al gato cuiden al gato bien exacto cuiden con el gato cuiden al gato cuiden al gato buenas noches gracias bueno así es la vida bueno pueblo de Puerto Rico mire PH Chemicals tiene una variedad especializada de productos para limpiar asegura todo tipo de vehículos y el hogar Comay tienen jabón premium PH Wash doblemente concentrado para lavar autos con tratamiento de cerámica en la pintura está el PH multiusos bubble gum y el PH uva que son para todo tipo de limpieza y no manchan y tienen el PH flushing y PH slick con estos dos le das un toque de brillo brutal a las superficies recuerden el combo de PH multiusos bubble gum 32 onzas y galón están disponibles en todas las tiendas Costco vengo rápida no se vaya nadie vamos chinches con la Comay listos para cantar tus éxitos favoritos escario además venimos regalando con el memory de maneco y los gallos se preparan para deshastar la madre si Marquita y Soraya vienen ready para coger cuas telas hasta en Embárralo esto es en la bóveda de TN11 libera celebra el día de brujas en PR en vivo y directamente desde Venezuela nos visita el comediante Marco y junto a Malapilli protagonizan la improverla además llega Druxilla con lo último del mundo del entretenimiento PR en vivo mañana a las dos y treinta por TN11 ¡VIVALO! este adelanto de jugando pelota dura es traído a ustedes por Claro la red más poderosa empeoran las inundaciones en zonas urbanas ¿cuál es la solución? y ¿quién responde por los daños? además candidatos a puestos políticos muestran atributos físicos para seducir al electorado tenemos el mejor análisis y los mejores comentarios los esperamos el nuevo código de orden público del municipio de San Juan promueve la paz y la sana convivencia la seguridad y el orden en nuestra ciudad salvaguardando el desarrollo económico y el derecho de los ciudadanos a disfrutar los espacios públicos el nuevo código que entrará en vigor el nueve de noviembre cuenta con los mecanismos de evaluación para asegurar que sea ejecutado de manera correcta y que beneficie a todos por igual para informarte sobre las disposiciones del código accede a sanjuan.pr sanjuan avanza por ti estos dos irresistibles de Burger King son a otro nivel sabor único a la parrilla como lo prefieres puro sabor nada artificial la vida sigue protégete contra la influenza y otras enfermedades que se pueden prevenir con la vacunación enrrollate las mangas departamento de salud gobierno de Puerto Rico que Wilmar Home me paga por cada referido bici nueva mi vecino están cansados de que se les vaya la luz del tiempo ya no quieren seguir sudando por eso les comparto energía de la web junto y conforme con lo de siempre únete a la compañía más referida por sus clientes cuando se trata de internet para tu hogar el disfrute es para todos con mil megas ¿lo quieres el mismo día? solicita el servicio de Rapid Install Liberty tu mundo mejor conectado te voy a demostrar que esta batería solar prende toda tu casa hasta una casa de misterio la batería Sendure la puedes mover fácilmente por toda tu casa con la aplicación desde tu celular en de prender la batería ¿qué es esto? que prendimos toda la casa de misterio con la batería solar pero yo vine aquí para que me asustara es verdad es verdad yo la apago yo la apago nuestras baterías solares prenden toda tu casa como le acabamos de prender toda la casa de misterio ¿tú tienes miedo a la oscuridad? tuplantapr.com uno quitado y otro puesto los chispes no paran con la periodista de hierro la Comay señoras y señores tengo noticia en el caso de Rafi Pina tú sabes que el licenciado Prado es el abogado de Rafi que él había sometido una moción para reducir la sentencia ya que a Pina solamente le quedaba el cargo de posesión ilegal de armas de fuego pues señoras y señores pueblo de Puerto Rico esto está acabado de recibir oígame bien los jueces del tribunal de apelaciones para el primer circuito de Boston han denegado la petición de Rafi Pina esas personas que están ahí le han denegado reducir su sentencia de tres años y cinco meses o sea que el señor David Barron William Cayata y Julie Riegelman pues han determinado de que Rafi tiene que cumplir en su totalidad la sentencia que son de tres años cinco meses más o menos tiene como un año o año de algo probablemente un año y un poquito más tal vez o sea que le quedan aproximadamente dos años dos años y medio bueno señoras y señores pueblo de Puerto Rico vean esto que a ustedes les gusta véanlo 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 esos chismes son buenos como hay señoras y señores atención tengo 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 dos buenos uno es de de un divorcio ok de un divorcio de de que hablé de un diseñador pero ese está ahí pero el otro señoras y señores hoy en la sala cuatro cero dos del tribunal de Bayamón sala de menores hoy se vio una vista de desacato contra el banquero y millonario Salomón Levi señoras y señores nos informan que su ex esposa la licenciada María Chévere Morriño ok lo está prácticamente eso es como una especie de 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 demanda y sus hijos señores mire según lo que lo según lo que me han explicado el cero cero tribunal porque allí estaba nuestro nuestro camarógrafo Luisito y se enteró de un montón de cosas señores aparente y alegadamente el señor Salomón Levi no le ha pagado la la pensión alimentaria de un montón de meses a todos sus hijos mire ahí ahí está la licenciada Gina Chéverez ex esposa de don Salomón Levi entonces de alta arcurnia alta sociedad ahí viene con sus este con sus abogados el abogado principal es Pedro Ortiz Álvarez de allá de Ponce y entonces este son son cuatro 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 muchachos universitarios y todo necesitan dinero necesitan dinero entonces según me dicen que aparente alegadamente fue una juez una juez no no tengo no tengo el nombre de la juez pero me me dicen que que el cero cero como se llama algo así que la juez estaba prendida en candela porque señores Salomón Levi no se presentó eso tampoco dio cara no dio cara señoras y señores aparente y alegadamente entiendo yo que una persona si no se presenta a la corte mira ese que está ahí ese José Gervolini Bonilla me dice el camarógrafo que es abogado de don Salomón Levi pues señoras y señores debe 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 treinta cuarenta mil dólares aproximadamente un hombre que es multimillonario se está cantando es pelado señoras y señores aparente y alegadamente aparente y alegadamente hay un desacato para don Salomón Levi oye un hombre con ochenta y uno ochenta y dos años en esta cuestión óigame está tú sabes que si hay desacato es que lo mandan a buscar arrestado así que señoras y señores en cualquier momento él siempre está metido allí en la ceiba tú sabes dónde es la ceiba la panadería la panadería ceiba sí en cualquier momento señores lo buscan y lo arrestan Salomón es la policía salga con las manos en alto eso talomón es la policía salga con las manos en alto están jodiendo señoras y señores pueblo de Puerto Rico qué clase de bochinche de alta alcurnia filo filo mira aparente aparente y alegadamente hay uno 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 de los de los muchachos o muchacha algo así los hijos de los hijos que tenía que coger unos exámenes por allá afuera y todo y aparentemente como comentan las cosas allí en la ceiba gracias a mis amigos de la ceiba ok que me comentan todo sí porque lo comentan todo tú sabes y se está negando a sufragar los gastos mire don Salomón los hijos suyos comen ok los hijos comen y su esposa también come y todo ok oye una tronco de mansión que tenían y unas cosas esto es increíble chisme de alta como es que usted dice harta harta hurnia señores mañana abusador exactamente le salió de corazón ay que hinchel oye tú sabes no presentarse a una vista como esa y no pagar ni nada señores eso es desacato así que don Salomón si de momento usted oye por la madrugada que le gritan ahí, ok. Talomón, es la policía, salga con las manos en alto. Es la cosa, salga, tranquilo, ok, tranquilo. Sin resistencia. Sí, exacto, sin resistencia, ok. Para que pruebe ya el Hotel Payamón. En la cuatro cero siete. Vengo rápido, no se vaya nadie. Seguimos pasándola bien con la Comay. En la mañana sigue de pieza con caramelucho, colate. Y llega a la cocina la mamá de los pollitos, da chef, yo van a hacer. Has tenido experiencias desde Yabú, nos visita un hombre de setenta y cuatro años que dice que lo persigue, el número veintitrés. Cansado de las decepciones amorosas, pues conversamos con Pepo, que se casó con un muñeco. Y con las noticias que van a estar a partir de las cuatro cincuenta y siete de la mañana, acompáñanos a nuestro segundo programa, porque en la mañana, lo importante eres tú. Mientras más fea vea tu casa, más linda la vemos nosotros. En Constravation Realty compramos casa sin importar las condiciones. Llámano, te la compramos. ¿Sabías que Asume podría ayudarte a conseguir empleo? El programa de oportunidad con responsabilidad te ofrece alternativas de servicio que podrían beneficiar a ti y a los tuyos. Accede a asume punto pr punto gov para más información. Es tiempo de jugar para el equipo en en los próximos días podemos esperar apagones en el norte, sur, este, y oeste, prepárate para una temporada de seres dañados. Pero no te preocupes, Planet Solar tiene la solución. Con nuestros sistemas de energía solar, nunca te quedarás a los ports. Llama ahora y asegura tu energía para esta temporada de abones. Porque en Planet Solar somos tu mejor opción. En Taco Maker lo Healthy se pone más sabroso que nunca con la nueva Fresco Salad. Siente la frescura de cada ingrediente con el sabor de aquí. Fresco Salad, pídela con tu proteína favorita o hazla de aquí. Taco Maker, fresco de verdad. Conecta tu casa a la poderosa fibra óptica de Claro y al combinarlo con servicio móvil, te lleva sin doble de velocidad de download y upload y un Wi-Fi mes gratis. Haz como yo, cámbiate, combina, y ahora con Claro Full. En Arecibo Home Design tenemos todo para la remodelación de tu baño. Panetis, inodoros, bañeras, mezcladoras, contamos con financiamientos y cualificas. Visítanos en Mayagüez, Isabela Caguas, Arecibo, y nuestro centro de liquidación en Camoy. Antes de comprar, nos deben visitar, porque en Arecibo Home Design estás en casa. ¿Sabías que en Puerto Rico se aumentó por ley el salario mínimo y que nuestros trabajadores hoy disfrutan también del crédito por trabajo más el crédito por menor dependiente? Haciendo que las cosas pasen. Todos por puertorico.pr.gov. Comienza las fiestas con la venta para amigos y familiares de Macy's ahora. Ahorra un treinta por ciento extra en las mejores marcas. Y un quince por ciento menos en belleza y más. Da amor, regala estilo, en Macy's. Mientras algunos regalan dulces, Liberty te regala el smartphone que tanto deseas. Llévate hoy un iPhone trece por nuestra cuenta conectado a la mejor red móvil en Puerto Rico. Sin trading y cero cargos por activación. Visítanos y pide por esa boca en Liberty. Te voy a demostrar que esta batería solar prende toda tu casa hasta una casa de misterio. La batería Sendur la puedes mover fácilmente por toda tu casa con la aplicación desde tu celular. Rende, prende la batería. ¿Qué es esto? Que prendimos toda la casa de misterio con la batería solar. Pero yo vine aquí para que me asustara. Es verdad, es verdad. Yo la apago, yo la apago. Nuestras baterías solares prenden toda tu casa como le acabamos de prender toda la casa de misterio. ¿Tú tienes miedo a la oscuridad? TuPlantaPR.com Bueno, mis amigos, Comay y amigos, gracias por su sintonía. Aquí estamos, estamos listos. Ahí me tengo un gebolú con la cámara, Comay, aquí no sabe ni la hora que es, pero estamos listos para acá, para acá ahora. Bueno, aquí estamos, Comay, estamos listos, estamos preparados. Hoy está el panel político Tomás Rivera, Chato, Jorge Colbert, Víctor, gracias a Inocencio, vamos a analizar múltiples temas, lo que está pasando en la política, vamos a analizar lo que está pasando con Ponce. Mañana les radican cargo oficialmente a el alcalde de Ponce. Vamos también a hablar con el doctor César Vázquez, que llega aquí a jugar pelota dura hoy con nosotros, a ver qué ha pasado después de esas explicaciones que dio la semana pasada y señalamiento contra Janife González. Charlie Delgado, el ex alcalde Isabela y ex candidato a gobernación, hoy rompe el silencio con nosotros y nos dice si va o no va. Y también vamos a hablar con Suán Zaragoza, que nos va a hablar de toda las reuniones de inundaciones, como el fin de semana, junto al director de cajetera. Casa llena, montones de invitados, muy buen debate, o usted termina, arrancamos el juego. Mira, Ferdinand, ya está tranquilo, ¿eh? Se volvió el cámara aquí, que me... Mira, Ferdinand... Ferdinand, 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 me alegro que hayas estado en Mayagüez este fin de semana, tremendo, tremendo estuvo eso. Estuvo excelente, muy bueno, mucha gente, nos dio mucho cariño allá. ¿Dónde estabas? En Aguadilla estaba. ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Hombre, no, ¿cómo que en Aguadilla? Estaba, mira, tú estabas en Mayagüez, espérate, mira esto, adelante, adelante Kimberly, adelante. Adelante Kimberly. Esto está buenísimo, Ferdinand, y la gente en la calle siente la euforia de este programa, así que usted todavía tiene la oportunidad de llegar y ser parte, porque al regreso estaremos hablando sobre unos jóvenes que tienen entre nueve y doce años y ya están creando sus propias empresas aquí en el municipio de Mayagüez, ¿qué? ¿Cómo es eso? Entre nueve y doce años y ya están creando sus propias empresas aquí en municipio de Mayagüez. ¿Queda? Doña Kimberly. Usted sí que se la trae con Doña Kimberly, usted estaba en Aguadilla. Ave María. Está uno al lado del otro, ahí fue un delirio. Está buenísimo. Gracias, Ferdinand, está bueno ese programa, está bueno. Me alegro, me alegro mucho. Cuídate mucho, Ferdinand. Gracias, Ferdinand. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, oye, mira, espérate, que esto es importante, señores, el descanso es salud y si el calor no te deja descansar, es tiempo que inviertas en un aire acondicionado Air Max, ¿ok? Eso es así como Air Max presenta la nueva Air Max Inverter, doce mil BTU, veinte CIR de eficiencia para mayor ahorro energético y CJP Refrigeration la tienen oferta por tan solo quinientos veinticinco dólares instalada. Mire, llame ahora al siete ocho siete dos cuatro cinco seis mil y pide la Air Max de doce mil BTU veinte CIR por quinientos veinticinco en oferta. Estas unidades cuentan con módulo de Wi-Fi compatible con Alexa, por lo que puedes controlarla por vos o desde tu celular. Si buscas calidad, busca Air Max, el aire que ahorra más y enfría más. Tremendo. Bueno, señoras y señores, miren, yo les voy a presentar, yo les voy a presentar ahora algo que esto, esto es bien, bien importante para todo el mundo. Esto es un video de David Bisbal con su padre que está padeciendo de Alzheimer, don José Bisbal. Vean, vean bien y escuchen bien este conmovedor video. Este, esto es como un mensaje que David Bisbal le ha querido este llevar a todo el mundo. Adelante. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien. Oye, pues me han contado que entonces fuiste boceador, ¿no? Y de lo bueno. Mi padre, el mío, también fue boceador. ¿Qué nombre tenía? ¿Qué nombre tenía? ¿Qué nombre tenía? Pues mi padre se llama José Bisbal Carrillo. ¿Claro? Sí, ese eres tú. Es que tú eres mi padre. Y yo soy David. Es que no te acuerdas de mí. Que lo que pasa es que he crecido, ya tengo, mira, barba blanca y todo. Fuiste boceador, boceador de Granada. ¿No? ¿De dónde? Pues yo, ya sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti. Y eso es lo importante. ¿Eh? Estás muy guapo, Pepe. Te quiero mucho. Dice. Almería, tierra noble, fuente de la inspiración, de la poesía y la canción, y hay en ti tal señorío, que puede decir, a grito, yo soy tierra de Teronio, Almería, ay me al. Dame un abrazo. Ela. Fact number two. ¿Quién? 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 ¿Quién?